La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria que habilita un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz de La Habana. Sin embargo, a la ley todavía le falta el proceso de conciliación y la revisión por parte de la Corte Constitucional. El Congreso aprobó que para su validez el plebiscito necesita por lo menos el 13% de los votos por el sí o por el no, es decir, unos 4.400.000 votos. El debate más encendido estuvo en el umbral mínimo que a pesar de múltiples propuestas de modificación, quedó en el 13% del censo electoral a favor del sí o del no, como lo propuso el gobierno. Es decir, para que tenga validez, el sí o el no deberán sacar por lo menos 4.400.000 votos. La norma contempla que los acuerdos sometidos a consideración tienen que conocerse por lo menos 30 días antes de la votación y establece garantías tanto para quienes promuevan el voto por el sí como por el no. A la ley todavía le falta el proceso de conciliación entre lo aprobado en el Senado y en la Cámara y la revisión por la Corte Constitucional para que esté listo para usarse. El tema, gracias.